Hoy en Luz María ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Me van a dañar mi maquillaje Mi amor, ¿eres tú? Tú sabes que ella es la única culpable, ella me tenía engañado ¡Cállate, Daniel! ¡Cállate! Me da repugnancia escucharte Me dijiste que no la querías Y acabo de escuchar que le dices, te amo ¿Ah, sí? ¿No se supone que me estabas diciendo que me amabas? Me tienes harto, adiós No te atrevas, ¿ok? No te atrevas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Me van a dañar mi maquillaje ¿Mi amor, eres tú? Sí, mi amor, es que quería verte ¡Mi amor, estás loco! ¿Qué no te han dicho que es de mala suerte ver a la novia antes de la boda? No pasa nada, mi amor Mi amor, ni siquiera me he terminado de poner mis zapatos Espera, espera, tengo que acomodarte esto Estás hermosa, mi amor Ahí está, ahí quedó Ya Mi amor, ya que estás aquí Ven, dame un beso Mucho gusto Ya, bastante tiene Daniel con estar aquí como para que perdamos más tiempo No se puede ver a la novia vestida así, antes de la boda Sí, sí, tiene razón Entonces, mejor ándate o vamos Sí, 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 me voy Pero mi amor, antes de que te vayas déjame decirte que te amo con todas mis fuerzas Yo también te amo muchísimo y te espero en iglesia, ¿ok? Te amo, recuérdame Sí, sí, mucho amor Vámonos, vámonos porque nos hacemos tarde Te amo, estás hermosa Nos vemos, Daniel Adiós Vamos Venga Venga, aquí en la de nos encontrarán un aguantado No, no, ya no vas, ya no vas, ¿sí? Déjame No te hagas, yo sé que tú también quieres No, ya basta Me dijiste que no la querías Y acabo de escuchar que le dices, te amo ¿Y qué querías que haga? Y aparte, ¿tú sabes por qué lo hago? Mira, ya falta poco Me caso Y luego, la mitad de la fortuna va a ser mía Y luego voy contigo, bebé Ay, no lo puedo creer Ay, ¿solo por eso? Pobre mi prima ¿Cómo que se ríe? Prima Hola, prima Ay, qué linda que estás Mírame ¿Qué te parece? ¿Qué tal me veo? Ay, prima Dime la verdad ¿Sabes qué? Estoy muy nerviosa Pero me siento tan feliz Ay, siento que es el día más feliz de mi vida Estás muy hermosa, es de verdad Muy, muy hermosa Pero lamento arruinarte el día más importante de tu vida ¿Por qué? ¿Qué pasó, prima? Ay, no me digas que mi tía no va a venir O no, ya sé Me olvidé de invitar a alguien de la familia No Ah, o peor aún No ha llegado la comida No No, prima, no, no me digas eso Me pones nerviosa Es algo más grave, prima Y quiero que estés tranquila y que lo tomes con calma, por favor ¿Qué pasa? ¿Tu novio? Te engaña con tu mejor amiga ¿Qué? ¿Pero qué estupidez estás diciendo, Rita? Sabía que no me ibas a creer Loreto es mi mejor amiga y aparte es mi dama de amor Sí, sabía que no me ibas a creer Por eso les tomé unas fotos Mira Ahí están Eso es muy fuerte, Rita Sí Y tenía que decírtelo ahora Porque si no, no me lo iba a perdonar nunca Hiciste lo correcto, Rita Hiciste lo correcto Tengo Déjame sola Nos vemos más tarde, ¿sí? No, ¿qué vas a hacer? No te puedo dejar sola en estos momentos Voy a hacer lo correcto, Rita No te preocupes Déjame estar contigo Tranquila, yo estoy bien Nos vemos más tarde, ¿sí? Sí, prima Soledad ¿Por qué te casaste? Si yo te conté que ellos te engañan ¿Y por qué no hacerlo, Rita? ¿Por qué dejarles el camino libre a esos dos? Pero que esos dos me la van a pagar, Rita Te lo juro que me la van a pagar ¿Pero qué vas a hacer? No te entiendo Ellos creen que saben jugar Pero yo sé jugar mejor que ellos dos Ven Ven para que lo veas ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa, amiga? ¿Te pusiste triste por la boda? Mi amor, no Tú sabes cómo son las mujeres con las bodas Y sobre todo Cuando se casa su mejor amiga Así que, nada, ya está bien Claro Sí Sobre todo cuando se casa su mejor amiga Con el amor de su vida ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿O ustedes qué pensaron? ¿Que yo no me iba a enterar De todo este juego? ¿Qué pasa? Si no era por mi prima que me lo contaba Yo ni enterada de lo que estaban planeando ustedes dos ¿Qué hablas? No, no, no No es lo que parece Mi amor Es una estupidez lo que dices, por favor Vamos, vamos Es una locura, ¿sí? Pero por supuesto que es lo que parece Lo que tú no sabes Es que yo no soy tonta Y que tú te casaste conmigo por bienes separados Tú no vas a recibir nada Absolutamente nada, Daniel Y si quieres que te perdone Te largas al carro Y ahí lo arreglamos Ok, mi amor Sí, sí Yo hago lo que tú dices y te juro que estás equivocada Voy al carro, ¿sí? Permiso ¿A dónde te vas? A esperar el amor de mi vida, ¿sí? Ya, déjame tranquilo, ¿sí? No sé Deja de inventarte cosas, por favor, ¿sí? Esta mujer está loca Ella es la única interesada en todo esto Así que por favor Voy al carro a esperarte, mi amor No te preocupes, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿No se supone que me estabas diciendo que me amabas? Solo te caes a tu vida ¡Ya cállate! No seas mentirosa Deja de inventarte cosas, ¿sí? Me tienes harto Harto Y gracias por perdonarme Muchas gracias, ¿sí? ¿Es en serio? Eres un asqueroso Interesado y poco hombre No quiero verte nunca más en mi vida ¿En serio? Sí No te atrevas, ¿ok? Ya me tienes harto Ahí te quedas, ¿ok? Yo quien amo es a ella Me tienes harto ¡Lárgate! ¿Ya viste, mejor amiga? ¿Que las mujeres como tú Terminan siempre solas? ¿Es en serio? No te lo voy a permitir Eres una mustia Traicionera Mala amiga ¿Tú también? ¿Sabes qué? Lárgate de aquí No te quiero volver a ver en mi vida Ni en la de Daniel ¡Lárgate! Yo tampoco quiero verte ¿Y sabes qué? Suerte con tu novio El que te ama El que te es fiel Por mí pueden morirse Primita Estoy tan orgullosa de ti Gracias, prima Gracias de verdad Por ayudarme en esto Y abrirme los ojos ¿Y sabes qué? Déjame ir a solucionar El último problema que tengo Con ese hombre en el carro Espérame aquí, ¿sí? Sole, ¿todo está bien? Todo está bien Espérame aquí Soluciono eso enseguida Y vengo para irnos a disfrutar Yo aquí te espero No te preocupes Ya cancelé lo de la boda Lo de los invitados La comida ¿Sí? Espérame Mi amor, muchas gracias por creer en mí Tú sabes que ella es la única culpable Ella me tenía engañado ¡Cállate, Daniel! ¡Cállate! Solo de escucharte Me da repugnancia Solo vine hasta acá Para avisarte que no hay fiesta Que cancelé todo Y que lo que tú hiciste Fue casarte conmigo Solo en un papel firmado Y que nunca Nunca en mi vida Te voy a dar el divorcio Y que vas a tener que aguantarme Por el resto de tu vida ¿Qué? No, no, no Lo que tú dices no tiene sentido Mi amor Piénsalo bien Estás ahorita Con la cabeza Por nada Me das asco No te quiero volver a ver en mi vida Nunca más ¿Y sabes qué? ¡Cálmate! ¡Lárgate! ¡No me voy a bajar! ¿Qué te pasa? ¡No me voy a bajar! ¡No me puedo bajar! ¡No, no! ¿Pero por qué me haces esto? Porque no te quiero volver a ver Es un falso Oye ¡Cálmate! ¡No! ¿Estás en serio? ¡Soledad! ¡No, por favor! ¡Soledad! ¡Soledad!